Sí, un partidazo, se vio como casi como un clásico, ya lo venimos enfrentando hace mucho tiempo, así que se vio un lindo clima. Bueno, y Español siempre es un equipo que lo complica, Petro, siempre es difícil jugar con ellos, ¿tiene un sabor especial esta victoria? Sí, es un equipo que siempre juega igual, por ahí muchos robos y muchos contra ataques, mucha capilla, por eso más que nada complica a todos los equipos. Así que sí, un partido lindo y ganarle, no sería el clásico, pero aún se está convirtiendo como una especie de clásico, así que un sabor lindo tener. Bueno, en el tercer cuarto cuando sale Machuca lesionado, empieza la remontada, ¿tuvo algo que ver en lo anímico saber que pierden a un jugador importante como para poder enchufarse un poco más y sacar adelante un partido que venía siendo muy peleado en el primer tiempo? Y que esté afuera nuestro mejor jugador que viene haciendo una ofensiva, Eli Rock, uno de nuestros mejores jugadores, sin lugar a la luga, adelante hay que dar un plus más todos, así que yo creo que vimos todo un plus más, sabíamos que nuestro mejor jugador estaba afuera, así que estuvimos a la altura. Bueno, tuviste que correr un montón hoy, te tocaron muchísimos minutos en cancha, ¿cómo terminás y cómo te sentís con esta victoria? Ah, bien, terminé bien, estamos bien, ahora descansar y avanzar en el partido del sábado, que se viene otro partido durísimo contra ellos. Bueno, lo último que te pregunto, por ahí en las últimas presentaciones no se había dado en casa, más allá de que venían haciendo las cosas muy bien, es importante recuperar esto más que nada sabiendo que se vio una seguidilla ahora bastante larga de visitantes. Sí, era muy importante ganar hoy de local, recuperar la localidad, irnos, ahora tenemos tres partidos de visita, irnos con un sabor, con un buen sabor y con más confianza a jugar los pesos de los tiempos. Gracias, Santi. No, gracias.